El estudio es en realidad en gran medida resultado de la preocupación de la gente ya desde hace varios años por el estado de las poblaciones del sábalo en el río Pilcomayo, la fluctuación de la abundancia de la especie, la reducción de las tallas de captura que en este año por ejemplo son realmente notablemente bajas, menores a 30 centímetros de longitud estándar. Entonces esperamos que la información pueda servirnos para diseñar de alguna forma un plan de conservación y de manejo apropiado de la especie para mantener la importancia de este recurso que es fuente de actividad de un grupo de pescadores importante a lo largo de la cuenca, principalmente en Bolivia. Gracias.